Música Música Los manos arriba Los brazos arriba Los barritos más arriba Música 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 La Música 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 ¡Una! ¡Así! ¡Siempre! ¡Ahí está la familia Castillo! ¡Sarucaya! ¡Ahora sí, cantando, cantando! La bizcachita, la bizcachita ¡Pero es ustedes, al público! La bizcachita, la bizcachita ¡Sérvame, sérvame, bizcachita! ¡Producciones al azar! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Y vamos internacional! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡La marcha más alegre! ¡La marcha más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡La marcha más alegre! ¡Vale! ¡Vale a las relaciones! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente de Guacán! ¡Vuelvo el chancito y devuelvo el chancito! ¡La gente de Ámbar! ¡Vuelvo el chancito y devuelvo el chancito! ¡La gente de Ámbar! ¡Salud! ¡Por qué no sirvas tan mejor! ¡Sírvete, sírvete! ¡Empezaste! ¡Aán, las cuatro de la mañana! ¡Desv synergy! ¡La gente de Ámbar! ¡Vuelvo el chancito! ¡Ana, el pueblo dican! ¡Alto Brazo! ¡Vuelvo el chancito y devuelvo el chancito! ¡- trying to doy chancito! ¡Ay, man! ¡Dale tu vida! ¡Oh, ay, chacita, levántacita! ¡Oh, ay, chacita, toma la suerte! ¡Así, así, chiquita! ¿Por qué me siento tan mal? ¡Seldera, cerrita! ¡Enunciando, toma la suerte! ¡Enunciando, toma la muerte! ¡Ay, ay, ay, que suena mi vida! ¡Que suena nuestra vida! ¡Oh, ay, chacita! ¡Enunciando, toma la suerte! ¡Por qué me siento tan mal? ¡Si no lo saben, esto es malas horas de pinta! ¡Aún no se vea rato! ¡Así, no me interesa! ¡Aguacerito, aguacerito! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Aguacerito de Yarucaya! ¡Aguacerito de Yarucaya! ¡Aguacerito de Yarucaya! ¡Aguacerito de Yarucaya! ¡No me busques para perder! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguacerito de Yarucaya! ¡Alguesta de Yarucaya! ¡Alguesta de Yarucaya! ¡Ay, ay, ay! Así, así, así chiquita La gente de Cochabarca Tú me trajiste a Cochabarca Salud, salud Salud, salud Salud, salud Así es, así es Agua, saluda Agua cerito Agua cerito de Yarucaya Ay, 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 ay Como no crezco el bandero Chiquita preciosa No tengo ropa para cambiar Cuarta Para el coche de abrigo Para el coche de abrigo Para el coche de abrigo Con amarillo Verón, Policaya Producciones Esta hermosa canción de Cachita Te canta Tú me pinta aquí a saber Ahí está la huaca vaticana Esa canción Radio Twitter, gente de Hueso Eso Agua cerito, agua cerito Agua cerita de la saldura El flujo, agua cerito de la salud Todo lo que es comparte Tengo 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 Ahora sí, ahora sí Nuestra es tu amor, una flor que cultivé Por eso a mí, yo siempre te voy a dar Sí, sí Nuestra es tu amor, una flor que cultivé Por eso a mí, yo siempre te voy a dar Y la gente de Gil que ha salido Para Yolibaba, William, Ortega Para Jairo, Tena, Abra Reyes Rubén Pacheco, Leo Jiménez, Álvaro Jiménez Luis Salinas, Quinta Galidad, siempre, siempre viva Gracias, muchachos Buena Vueltecita, Vueltecita Buena Vueltecita, Vueltecita Buena Vueltecita, Vueltecita Esa Vueltecita Y aquí te resuelve a Pampa Buena Vueltecita, Vueltecita Así Pasito, pasito para bailar Pasito, pasito para gozar La chica maravillosa de la Yarukaya Todo se vacila, todo se vacila Y todo el mundo arriba Yarukaya, arriba Yarukaya, arriba Yarukaya, arriba Señor Domingo Molina Fíbrate, la fila de leche Nuestros perrinos Un millón de gracias Señor Sánchez Castillo Ahora, Mozón Garib Toda la vida Y gente maravillosa de hoy Los Sancasinos Hoy, los Sancasinos Y por la canta de la guacán Ámpar Llano Glavarillano Luis Papartida Javier Quispe Quisutena Rubén Quisquirro José Borges Salud ¡Guemilio Nazaro! Pondito Coltamampa Sabros Und. ¡Guemilio Nazaro! ¡Guemilio Nazaro! ¡Isabel! ¡Guemilio Nazaro! ¡Guemilio Nazaro! ¡Rubay 목amore! ¡Guemilio Nazaro! ¡Guemilio Nazaro! ¡Vamos Luzi! 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 ¡Dónde están los cheleros! ¡Arriba los cheleros! ¡Arriba los cerveceros! ¡Los dos amigos! ¡Los dos amigotes! ¡Gracias a las chicas de Changuil!